El vino es al final del día un refresco. Uno tiene que tomarlo a la temperatura del agua fresca. Y el vino debe acompañar la comida, no imponerse a ella. Es muy interesante que el vino sea algo natural, algo que no tiene misterios. Posiblemente a usted le va a gustar un blanco con el plato que menos se imagina. Yo le hago una pregunta. ¿Usted iría a todas las películas recomendadas por los grandes conocedores de películas? Muy probablemente que no. Usted tiene bastantes problemas en la oficina y lo que quiere decir es entretenerse a un film. Lo mismo es con el vino. No se haga la vida complicada. Hágase la vida fácil. Algo que sea agradable y no se lleve por cartabones. Use su imaginación y goce con ello. Fuerza en movimiento. En alianza con Avianca.